Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión. Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes. Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Año 19, año 2024, querida Paraguay. Este es el primer fin de semana una vez retomadas las actividades de trabajo en nuestra casa matriz, Falconía Televisión. Primer fin de semana. En el que es necesario que prive la cordura, el sosiego, la calma, las indéresis, la ponderación. Necesario es. Hay que darle al organismo una dosis de descanso. Para que el organismo con sus mecanismos de autodefensa se defienda de tanta agresión al que lo sometemos. Básicamente con la ingesta de bebidas que después de un cierto límite se convierten en substancias nocivas y peligrosas. Consideren pues que se avecinan dos grandes celebraciones en el que solemos caer en los excesos. Lo que hemos denominado los carnavales y de seguidas lo que hemos denominado la semana santa. Vaya usted a ver que esa es la semana menos santa en virtud del desafuero que es lo que lo haría santa. O sea, la semana es santa no es por ningún decreto. No, 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 absolutamente. La semana será santa en la medida en que nosotros exhibamos una conducta santa. Ahora, la pregunta forzada es. ¿Exhibimos nosotros durante esa semana un comportamiento inequívocamente santo? Respuesta. No, no lo es. Entonces, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos para tener una salud monumental. Ya que en los próximos meses por transcurrir, vamos, vamos a demandar condiciones de salud adecuadas para disfrutar en familia y con los amigos y los relacionados. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra casa televisiva, Falconia Televisión, Canal 6 de Intercable y a través de la poderosa red social Instagram. De tal manera, pues, que todos los días siempre hay noticias que requieren de la atención de cada uno de los venezolanos. Hoy, básicamente, el tema a presentarles para su orientación, para que usted obtenga su propio cuerpo de conclusiones, y una vez metabolizado, si no le causó indigestión, una vez metabolizado, todo ese torrente de energía que ha adquirido el organismo como consecuencia de haber digerido y metabolizado nuevas informaciones, se traduzca eso en un bagaje de conocimientos que les permita tomar las decisiones más acertadas. No obstante, desde el 16 de enero, el 16 fue martes, lunes 15, martes 16, desde el 16 de enero, se hizo público, notorio y comunicacional, una noticia de amplio espectrum. No obstante, parece ser que en Venezuela la noticia no tiene impacto. Es allí, querida Paraguana, en donde yo le hago un llamado a estos pseudolíderes. Oye, tenemos que pensar, vamos a dejar la pereza, Dios mío, vamos a estar atentos al foco noticioso para interpretarlo y presentar alternativas. Pero no, es que el espíritu de cantinflas los tiene arropados como una atarraya. ¿De qué noticia estamos hablando que aquí nadie se ha ocupado? Nadie. Ni en radio, ni en televisión, pero ni en las redes sociales. Ni en las redes sociales, donde Condorito, muy bien, es un tremendo de esa palabreja que alguien inventó, que llaman influencer. Yo estoy convencido, los influencers existen si hay idiotesers. Porque yo no puedo dejarme influenciar por un bobo que escribe tres bobadas desde Puerto Rico por hablar de alguna nación y eso va a cambiar mi vida. Si existen los influencers es porque existen los idiotesers. Me ha dicho el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falconia Televisión y vamos a honrar ese compromiso y regresamos. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad. agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... El Profe. Bien. Gracias nuevamente, querida Paraguaná, querida Venezuela, por permitirme estar allí, pues, acompañado de vosotros y vosotras. Y quizás voy a convertirme en el hombre que aquí en Falcón dará el tubazo, como dicen los periodistas. O el Breaking News, como dicen los estadounidenses, la noticia que rompe el celofán. El Breaking News. Vamos a entrar en materia, querida Paraguaná. Atención, quienes me están escuchando. Lo que voy a presentarles, esto no me lo enviaron de una tasca de las Mercedes, allá en Caracas. Esto viene de la fuente que lo generó. Esto viene de la fuente donde se generó la noticia. Esto no fue que a mí se me ocurrió comentarlo después de intoxicarme con etanol. No, yo no consumo etanol. El 16 de enero, la ciudadana ministra del Poder Popular para la Educación, El 16 de enero, la maestra Yelix C. Santaella escribió, Día histórico para la educación técnica profesional venezolana. En agradecimiento y gratitud del presidente, arroba Nicolás Maduro, hoy estamos cristalizando un sueño con la firma de esta resolución inédita, en conjunto, entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Son los dos ministerios que rigen la materia de educación en la patria. Sigue la profesora Santaella y dice, Con esta resolución, estamos potenciando y validando el sexto año de educación técnica profesional. Como, quiso decir, con, con, con el primer año de educación universitaria en la carrera vinculada. ¿Qué dice la profesora Santaella con este documento? La profesora Santaella dice lo siguiente. Usted sabe que en el país hay escuelas técnicas comerciales y escuelas técnicas industriales, en donde los jóvenes estudiantes cursan hasta sexto año, a diferencia del ciclo diversificado, como fue mi caso, en donde los bachilleres estudiamos hasta quinto año, con la diferencia de que mi título a los 15 años decía, Emilio Iván Herrera se ha recibido como bachiller en ciencias. Pero el título de los muchachos que estudian en escuelas técnicas dice, XYZ se ha recibido como técnico industrial o técnico medio en petroquímica, como técnico medio en construcción civil, como técnico medio en refrigeración, como técnico medio en mecánica automotriz y cualquier cantidad de especialidades. Las escuelas técnicas, eso es importante, porque ese es un joven que ya egresa con un volumen de conocimientos que le permiten desempeñarse. Yo recuerdo muy bien cuando yo me gradué con 15 años de bachiller, otros amigos estudiaron en la escuela técnica industrial y se graduaron en construcción civil. Inmediatamente fueron absorbidos por el complejo CBG para trabajar en el movimiento de tierra como auxiliares de ingenieros civiles y comenzaban a disfrutar de dinero, cosa que un bachiller en ciencias lo máximo a lo que podía era hacer suplencias en educación, trabajar en un banco, etc. Pero la profesora Yelix C. Santaella ha confirmado que una vez que yo egrese como técnico medio, bachiller industrial, mención petroquímica, ya yo tengo aprobado el primer año en la universidad. Ya yo tengo aprobado el primer año en la universidad. Usted, líder político que me esté escuchando, ¿estaba enterado de esta noticia? ¿Líder político? ¿Sí? ¿Usted estaba enterado? Ok. ¿Qué se desprende de esto? Caramba. Yo conozco la universidad nivel pregrado, yo conozco la universidad nivel posgrado, yo conozco la universidad nivel doctorado. Ese es parte de mi mundo, además del mundo industrial de los hidrocarburos y además de la educación per se. Esos son mis tres avatares. Hatares, la industria donde trabajé 20 años. O sea, no fue que lo leí en Google. Yo tengo 20 años de haber hecho guardias de 7 a 3, de haber hecho guardias de 3 a 11. No me correspondían hacerlo por las responsabilidades que tenía, pero yo nunca he sido un ingeniero pantallero, un ingeniero de estar enclaustrado en una oficina con una corbata. No, lo mío era un casco, una braga, unos guantes y unas botas, una unidad más grande que lo que normalmente yo uso, ya que las botas de seguridad tienen una punta de hierro y esa punta de hierro molesta. Entonces, yo normalmente calzo en botas 41, pues yo las pedía 42. Yo quisiera que alguien me demostrase que un muchacho de sexto año de cualquier escuela técnica venezolana, al salir como técnico medio, póngalo en contacto conmigo para yo hacerle un interrogatorio y preguntarle. Usted, porque él le van a aprobar el primer año de la universidad. Entonces, yo le voy a preguntar a este joven técnico medio. ¿Usted conoce la teoría del concepto matemático llamado límites? Entonces, usted conoce los fundamentos del cálculo diferencial en todo su amplio espectrum. El cálculo diferencial, Douglas, es una disciplina de matemáticas superiores que como ingeniero, a mí me permiten incluso, si tengo que utilizar una fórmula para hacer un tipo de cálculo y esa fórmula no existe, yo con cálculo diferencial invento la fórmula. Yo con cálculo diferencial invento la fórmula y la pruebo. Y una vez que la fórmula me dice que se corresponde lo teórico con lo experimental, la fórmula se convierte en una ley. A ese joven técnico medio le voy a preguntar, ¿Usted conoce el cálculo integral en todo su amplio espectrum? ¿Usted conoce el concepto de cónicas en el sistema XYZ? Es decir, en el mundo tridimensional, ¿Usted ha estudiado el sistema de las cónicas? ¿Puede usted evaluarme las propiedades de un paraboloide de revolución? ¿Puede usted evaluarme las propiedades de una pirámide truncada de revolución? ¿Puede usted hablarme de las series de Fourier? ¿Puede usted hablarme de las series de Henry Cabell? ¿Puede usted hablarme de la ecuación de Vessel? ¿Puede usted hablarme de la ecuación de Hutchinson? ¿Puede usted hablarme de la ecuación de la relatividad? ¿Puede usted hablarme de la ecuación de Fresnel, respuesta, como decía mi abuela, esa criaturita no va a saber de qué le estoy hablando, sin embargo, ya tiene aprobado el primer año universitario. Liderazo, usted que me está escuchando, liderazo, va a empaparse de esa situación, señor líder, para comentar esto. Esto, oye, yo quisiera que esto funcionase, pero yo voy a poner un ejemplo doméstico. Como me decía papá, cuando yo le caía preguntas, me desesperaba porque no entendía algo que se llamaba trigonometría y no le entendía al profesor y le caía preguntas a papá y papá me decía, quédate tranquilo, cuando tú naces a los nueve meses, caminas o gateas. Y le decía yo, gateo papá, después de gatear, ¿qué intentas hacer? Caminar papá y después de aprender a caminar, ¿qué es lo otro que vas a hacer? Sí, yo te persigo. Correr papá, entonces me dijo, bueno, aprende a gatear, luego a caminar y después corres. Por ende, yo quisiera que esto funcionase, pero cognitivamente, si a mí me dicen que alcance unos mangos y me dan una escalera de 50 peldaños, caramba, una escalera de 50 peldaños me invitan a que del peldaño 1 yo vaya al peldaño 2. Yo del peldaño 1 no puedo ir al peldaño 16. Por ende, y eso es en matemáticas. Pero un técnico medio, aquí en la ETI nuestra de Punto Fijo, creo que gradúan técnicos medios en petroquímica. Y técnicos, sí, sí gradúan. Técnicos medios en petroquímica y técnicos medios en electricidad. Y técnicos medios en instrumentación. Oh, my God. O sea, que un muchachito o una muchachita con 17, 18 años, muy bien, querido Kelly, cuando obtenga su título de técnico medio, ya tiene aprobado el primer año de vida universitaria. Esa criaturita, hasta dificultades para dividir números decimales tienen. Bueno, para no precipitarme, me ha dicho el querido Kelly que debemos ir nuevamente a cumplir nuestras responsabilidades con nuestra distinguida cartera de clientes. Y yo soy disciplinado, yo no salto los peldaños. Yo voy del peldaño 1 al peldaño 2. Regresamos en breve. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. El Profe. Somos tu canal. Somos balconía. Nuevamente con ustedes. Querida Paraguana. Nuevamente con ustedes hablando sobre la decisión de las autoridades educativas de la República de la decisión de homologar el sexto año de las carreras técnicas de las escuelas técnicas industriales con el primer año de estudios universitarios. El primer tema que toqué fue lo atinente a lo que los ingenieros estudiamos estudiamos durante nuestros seis años conocido como los cálculos. No son matemáticas, son cálculos. Pero también hay otras disciplinas como física. La física que se estudia en las aulas universitarias requiere que hayamos tenido un desempeño óptimo desde el punto de vista del contenido académico impartido para yo poder sobrevivir a las exigencias de física 1 primer semestre física 2 segundo semestre física 3 tercer semestre y después otras físicas que dejan de llamarse física y reciben el nombre de mecánica vectorial 1 mecánica vectorial 2 mecánica racional 1 mecánica racional 2 mecánica racional 3 no se llaman física pero allí esas disciplinas combinan los cálculos con todo el bagaje académico de lo que se estudia en física desde tercer año y hasta sexto año eso pasa por el conocimiento profundo del estudio de las vibraciones el estudio del más y cuando digo el más M-A-S no me refiero a ninguna organización política cuando digo el más me refiero a el movimiento armónico simple movimiento armónico simple ahí se forma el acrónimo M-A-S movimiento armónico simple movimiento armónico compuesto el estudio del péndulo de Foucault el estudio del péndulo simple vibraciones armónicas caramba querida paraguaná querida Venezuela más allá de formular objetivos más allá de trazarnos metas más allá de los objetivos y las metas está la realidad de la república la realidad la realidad aquí en la querida Falconia Televisión el año próximo pasado presentamos un vídeo de 38 segundos en donde mostrábamos el estudio que llevó a cabo la Universidad Católica Andrés Bello en donde se determinó que nuestros estudiantes bachilleres son los que académicamente están más afectados tienen problemas de comprensión de temas y prácticamente se sitúan en lo que conocemos como analfabetismo funcional por analfabetismo funcional debemos entender aquellos aquellas personas que aún cuando saben leer y escribir tienen enormes dificultades para redactar una que otra idea o para digerir la idea central de un párrafo entonces he tocado dos aristas fundamentales de lo que todo estudiante en el primer año de vida universitaria le van a sacar canas verdes cálculo uno cálculo uno te lo pongo así querida paragona querida para yo sobrevivir a las exigencias de cálculo uno yo tengo que ser un verdugo en voy a irme a lo más expedito los siete casos de factorización el principio de inducción completa el método de reducción al absurdo teoría de combinatoria teoría de permutaciones teoría de variaciones estadística probabilidad el estudio de las cónicas el teorema de Rochefro Benieu el estudio de las matrices el estudio de las cónicas álgebra vectorial y un poco de lógica difusa lógica difusa y un conocimiento profundo del álgebra un conocimiento profundo del álgebra que una cosa es álgebra otra cosa muy distinto es matemáticas y otra cosa totalmente distinto es cálculo o geometría analítica caramba yo invito a los líderes de aquí de la querida paraguanada amigos líderes vamos amigos líderes vamos a leer líderes vamos a leer vamos a empaparnos vamos a consustanciarnos con lo que sucede en la patria en la república en el país para poder opinar hasta yo hablar de que Douglas es mi candidato para líder de calle que líder de calle ni ocho cuartos vale la ocupación son los problemas de la patria que candidato y que candidata vale eso es misceláneas eso son accesorios vamos a trabajar en lo medular ok toqué la arista de la asignatura física de bachillerat toqué la arista de la asignatura matemáticas no diga matemática es matemáticas en plural la asignatura se llama matemáticas tan solo en nuestro sistema educativo escriben con cuánto pasate es matemática es matemáticas pero voy a la otra química y yo soy un hombre formado en ciencias mi formación es científica y entonces yo fui parido de tres vientres un vientre llamado matemáticas un vientre muy bien querido que le llamado física y un vientre llamado química el cual ese vientre yo agiganté porque yo soy químico ingeniero químico y ahí me volví loco estudiando química pero para no lucir atropellados sobre lo que vamos a decir de los conocimientos de química que necesita un bachiller y aún más un técnico medio vamos a honrar los compromisos de Falconia Televisión Canal 6 de Intercable y regresar Inicio del espacio publicitario ¿Qué es Mirasol Restaurante Mirasol Restaurante es compartir en familia trabajar con deleite Mirasol Restaurante es servicio pero sobre todo Mirasol Restaurante es buen gusto En las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket Mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba Mirasoles minimarket Oxelago.fi especializada en gases y soldaduras ahora coloca a su disposición su ferretería industrial con todo en herramientas equipos de seguridad para labores de gran envergadura allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura líneas medicinales con oxígeno equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más visítanos en la calle Apamate Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268 Oxelago.fijo líderes en gases y ferretería industrial Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Somos tu canal Somos Falconia Bien, llegando a nuestro cuarto segmento. de hoy viernes de hoy viernes enero 19 año 20-24 El programa lo conduje compartiendo con vosotros y vosotras lo atinente a lo que ya está aprobado por los ministerios por los ministerios que rigen lo atinente a educación general ciclo básico diversificado y educación media general escuelas técnicas y el ministerio del poder popular para la educación universitaria hemos tocado los conocimientos básicos que todo técnico medio egresado de las escuelas técnicas debe poseer en matemáticas física y ahora me falta química ¿Qué debe saber un egresado de una escuela técnica de química? ¿Quiénes caen en ese renglón todo egresado en construcción civil todo egresado en petroquímica todo egresado en producción de alimentos todo egresado en refinación todo egresado en agricultura agronomía obviamente un técnico medio graduado en finanzas debe ser un experto en teoría de porcentaje proporcionalidades amortizaciones capital que se presta sin intereses capital que se presta con intereses capital que se presta con intereses indexados economía macroeconomía probabilidad estadística inferencial estadística diferencial estadística predictiva lógica booleana lógica difusa entonces vamos a circunscribir noaquímica que debe saber un técnico medio o un bachiller en ciencia atención querida paraguas querida benzo el estudio pormenorizado del sistema periódico creado por Mendeley la tabla periódica debe conocer la tabla periódica así como nosotros conocemos la tabla de sumar restar multiplicar y dividir saber interpretar lo que es un grupo y un periodo conocer perfectamente las características de los metales y los no metales dígase los metales alcalinos los metales alcalinos térreos los metales de las tierras raras los metales anfotéricos los no metales el grupo de carbono el grupo del hidrógeno el grupo del nitrógeno el grupo del fósforo los gases nobles debe conocer todo sobre estequiometría debe conocer lo que se conoce debe conocer lo que denominamos soluciones redox tiene que saber alcalimetría tiene que saber barometría tiene que saber permanganatometría tiene que saber cálculos analíticos tiene que saber marchas analíticas tiene que saber balancear en medio alcalino tiene que saber balancear en medios ácidos tiene que tener conocimientos de cinética química cinética química homogénea cinética química heterogénea todo bachiller en ciencia tiene que conocer eso yo lo estoy hablando no ahora posgraduado y esto y lo otro yo lo que estoy es recordando mi quinto año de bachillerato yo lo que estoy es recordando mi quinto año de bachillerato en un colegio público de hecho los colegios privados no existían en la década de los 70 y 80 y los que existían eran colegios de naturaleza religiosa lo que uno llamaba los colegios de monjas esos eran los colegios y como yo no iba a ser monje como yo no iba a ser monje yo estudié en escuelas públicas y en colegios públicos pero sabes una cosa querida Venezuela querido mundo querida Paragonal vaya 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 que colegios públicos de la década de los 70 y los 80 vaya usted a ver vaya usted a ver y que mi mamá fuese al colegio a reclamar que por qué Emilito no tiene 20 si él pasó toda la noche estudiando por favor señor líder que me esté escuchando líder líder vamos a leer querido líder no venga a decirme que usted va a suplir a toda Paragonal de agua pero de agua de coco y que me va a dolarizar los sueldos y los salarios porque yo le voy a preguntar y de dónde va a sacar los dólares va a sembrar una mata de dólares de esas que da dólares de 100 50 20 hay matas que paran dólares no pero es que aquí hay cobre ajá ¿dónde están los cobres? los cobres están en el subsuelo a 20 mil pies de profundidad donde está el crudo y estamos recuperando el crudo ahorita y esto no es un limpia para brisa esto es que no estamos recuperando el crudo conclusiones yo hago votos para que todo lo que redunda en beneficio de los estudiantes de resultados yo hago votos de resultados sin afectar la excelencia académica sin perturbar la excelencia académica ya que un estudiante excelentemente académico ese estudiante es una ficha que va a trabajar en el progreso de la república querida sin dejar de incluir el estudio de nuestro idioma el castellano Douglas Douglas es triste que nuestros técnicos medios quien lo dude búsqueme y yo lo demuestro repito quien duda de lo que yo voy a afirmar búsqueme y yo lo demuestro búsqueme a los técnicos medios de las más brillantes escuelas técnicas de la patria búsqueme a los bachilleres en ciencias de los más brillantes colegios de la patria yo me atrevo a pagar el alquiler del gran salón del hotel Alba en Caracas para meterlos a todos y elaborar un examen de matemáticas cuyo nivel de complejidad esté entre segundo y tercer año elaborar un examen de física cuyo nivel de complejidad esté entre tercero y quinto año y elaborar un examen de química cuyo nivel de complejidad esté entre tercero y quinto año a las 8 de la mañana previo a haber desayunado en el hotel Alba allá en Caracas vamos al gran salón del hotel Alba el salón A donde yo asistía a las grandes reuniones por allá en la década de los noventos y que me ayude alguien a reservar unas cuantas habitaciones en el hotel porque yo sé que ese día no terminan los examen que alguien me ayude el empresariado venezolano que me ayude a reservar unas cuantas habitaciones para ir a descansar a las 9 de la noche y seguir al otro día a las 8 de la mañana después de haber hecho un desayuno self service como salía a comer yo en el hotel Caracas Hilton que así se llamaba antes hoy es el hotel Alba Caracas el hotel Caracas Hilton el self service que llegaba yo con una bandeja y cuatro platos en una colocaba todo el jamón humado muy bien querido Kelly ahumado que yo iba a comer los huevos revueltos al vapor a pan mermeladas y quesos y comía y después me iba a trabajar cuando estaba en Caracas trabajando en Lago Ben en el edificio que hoy es la Universidad Bolivariana de Venezuela querida Paraguaná llegó al fin de semana querida Paraguaná esta noticia que les presenté hoy ya está decidida vamos a opinar vamos a dar nuestros puntos de vista cuídense vamos a leer vamos a estudiar un país sin instrucción un país sin instrucción es un instrumento ciego de su propia destrucción y el progreso de una nación marchará a la misma velocidad a la que marche la educación Bolívar Simón hasta el próximo lunes chao no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!